¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de tecnología. Como hemos aprendido en la actividad anterior sobre aquellas personas que necesitan herramientas para realizar una tarea. Hoy vamos a aprender, mejor dicho, vamos a jugar un juego que consiste en saber qué herramientas utilizamos nosotros para ir a la escuela. Para ello vamos a necesitar la ayuda de un adulto y hacer mucho ejercicio. Acompáñenme a ver las instrucciones de este juego. Una herramienta que utilicemos para escribir en la escuela. Una herramienta que utilicemos para buscar información. Una vez que observamos las instrucciones y el ejemplo, los invito a realizar el desafío de ordenar correctamente nuestra mochila. Espero que envíen sus fotos o video a la plataforma. Les mando un cariño grande y espero que se diviertan. ¡Chau chau!